Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un video que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho mucho tiempo. Perdonen que la cámara esté así como que no se ve mi cabeza completa, pero la verdad es que se me quebró el aparato que utilizo para grabar y no he podido reponer la horquilla. Es una horquillita que sostiene así y no he podido. Pero bueno, este es un video que tenía mucho mucho tiempo que quería hacer, tenía muchas ganas de hacer, pero por situaciones que les voy a platicar dentro del video, no había podido hacerlo. Yo quería hacer este video cuando estuviera en una situación diferente y creo que este es el momento, este justo es el momento perfecto para hacerlo. Y pues bueno, sin más, comencemos a hablar sobre este tema que es la ausencia de la menstruación. Durante algún tiempo recibí preguntas en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram y en mi página de Facebook de personas que hablaban sobre de que habían perdido la menstruación. Me preguntaban de que cómo poder recuperar la menstruación, de que qué era necesario hacer para poderla recuperar, que ya tenían cierto tiempo de que no la tenían. Y bueno, yo hablándoles un poquito de lo que había leído aquí y allá, pues bueno, les daba algunos tips, algunas recomendaciones, pero pues bueno, yo creo que mucho tiene que ver cada cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo responde a estímulos diferentes, entonces sí es muy complicado hablar como que líneas generales de cómo recuperar la menstruación. Bueno, voy a hablarles un poquito acerca de mi historia personal para que ustedes tengan el contexto de la situación y pues para mí es un poco difícil hablar de ello, pero quiero hacerlo y siento que necesito hacerlo para que otras personas que a lo mejor estén pasando por lo que yo pasé, pues puedan ayudarse de eso, ¿no? Bueno, si eres nueva en el canal o si eres nuevo en el canal, probablemente no sabes todos mis antecedentes, pero bueno, yo hace algún tiempo fui competidora en fitness o competí en fitness, a lo mejor no competidora porque no me dedicaba propiamente a ello profesional, sino que fue una rachita que pues tenía esa inquietud, esas ganas, ese deseo de competir en fitness, de saber qué era lo que se sentía y me sometí a dietas muy restrictivas, me sometí, estuve más o menos como dos años en dietas sumamente restrictivas, muy bajas en calorías, entrenamientos muy pesados y sí, la verdad me afectaron muchísimo en el sentido de que en ese trayecto perdí mi menstruación. En el 2015 empecé a hacer cambios en la alimentación, sí, más o menos fue como en junio más o menos del 2015 que yo me fijé un objetivo de perder grasa, perder peso y en muy poco tiempo logré llegar a un peso, a mi peso, mi peso entre comillas, peso ideal, porque realmente eso del peso ideal es como que no existe. Yo en muy poco tiempo perdí un montonazo de kilos, estamos hablando que fueron más o menos entre 9, entre 9 y 14 kilos más o menos, es que no estoy muy muy segura de la cantidad de kilos porque no tengo así como que ese récord, pero yo estoy como que eran más o menos entre 9 y 14 kilos, fue un tiempo muy rápido en el que yo perdí esa cantidad de peso y platicarles que en ese lapsus en el año 2015 que yo empecé con esta dieta, yo durante esa época como estaba, bueno estoy casada actualmente y estaba casada en ese entonces también, yo tomaba pastillas anticonceptivas, entonces esa era la manera en la que yo me cuidaba, pues mientras que no había perdido tanto peso, pues me tomaba mis pastillas, todo estaba muy bien, todo estaba muy bien, mi menstruación venía normal, cada mes, cada mes, cada mes el mismo día y porque siempre me tomaba las pastillas anticonceptivas, entonces ya sabía que me terminaba mi paquete de pastillas anticonceptivas y pues bueno, dos o tres días y me venía la regla, o sea descansaba y me venía la regla, todo bien. Bien, entonces luego después en este lapsus de tiempo, que fue un lapsus de tiempo súper rápido, o sea que les digo que fueron como tres meses y perdí mucho peso, como 9 kilos más o menos, yo decido como que voy a ir a consultar, cosa totalmente aislada, voy a ir a consultar al médico a ver cómo me va y quién sabe qué, y voy y resulta y sale que en la consulta donde te hacen el papanicolado y te checan los pechos y todo eso, me dicen las enfermeras que cuánto tiempo tengo tomando pastillas anticonceptivas, entonces yo le digo, no, pues tengo como cuatro años, cinco años más o menos ininterrumpidamente tomándolas, y me dice la enfermera, no, pues ya es tiempo de que las descanses y que las descanses un buen de tiempo, porque son hormonas, y las hormonas no son buenas, a lo largo te pueden incluso generar cáncer, y yo, ay, pues me asusté muchísimo, entonces me asusté muchísimo y yo dije, no, sabes qué, ya no me las voy a tomar, yo haciéndole caso a la enfermera. Total, yo me dejo de tomar ese paquete de pastillas anticonceptivas y fum, al mes siguiente, ah, bueno, para esto me habían dicho, cuando te acabes ese tratamiento de pastillas anticonceptivas, vienes aquí y vemos alguna manera de que te puedas cuidar, ya sea ponerte el DIU, o ya sea había una manera de cómo ponerte aquí una cosita que se pone aquí, pero ahora sé que esos también, hay algunos que tienen hormonas, hay algunos que no, entonces me dijeron, vente al mes, cuando vayas a estar en tus días, vente y te ponemos el DIU, que ese es supuestamente no, supuestamente lo que ellos me habían dicho que no tenían hormonas, entonces dije, bueno, va, me dejé de tomar las pastillas anticonceptivas y yo me acerco para ver qué es lo que pasa, pues bueno, pasó un mes, no me llegó la regla, pasó un mes y medio, no me llegó la regla, pasaron dos meses, no me llegó la regla, y a mí como que se me hacía como que raro, dije yo, qué raro, hay que ser porque ya me dejé de tomar las pastillas anticonceptivas, en ese entonces yo era así como que muy ignorante, o sea, no pensaba de que eso pudiera ser malo, dije yo, algún día va a volver y cuando vuelva yo regreso y voy para que me den algún método anticonceptivo, mientras tanto pues nos cuidamos con preservativos. Entonces, todo ese lapsus, yo estaba adelgazando, estaba adelgazando, yo estaba muy contenta, o sea, en mi mente yo nada más pensaba de que estaba adelgazando, de que me veía súper bien, la gente me notaba que yo estaba muy delgada, yo, acuérdense que yo les he platicado en otros videos de que yo estaba como que en esa idea de que yo quería verme físicamente de cierta manera, entonces ese lapsus de haber estado muy pasada de peso, o a lo mejor no tan chonchita, no tan gordita, pero sí en un físico que a mí no me gustaba, a verme en un físico que ahora sí me gustaba, que me gustaba estar delgadita, porque durante toda mi vida, durante mucho tiempo siempre mi meta siempre fue ser muy delgadita, entonces verme físicamente así como que verme muy muy delgada era como que, ah, era padre, entonces ya no me importaba nada más, yo solamente quería seguirme manteniendo como estaba y no me importaba lo demás, como que lo dejé muy de lado. Luego se me metió en la cabeza la idea esa de que quería competir en fitness y había estado leyendo de que las personas que competían en fitness, en el caso de las mujeres, por la cantidad de grasa que se disminuye en etapa de definición y todo eso, que era normal que se perdiera la menstruación, pero que luego ya pasando la temporada de competencias de fitness, era como que volver a comer otra vez normal, calorías normales, y podías volver a tu peso normal. Entonces, pues yo dije voy a aventarme, voy a aventarme a competir en fitness, ahorita no puedo estar como que deseando que me venga la regla, porque aunque desee, naturalmente no me va a venir, o sea, necesito pasar toda esta temporada de competiciones y ya cuando pasen las competiciones y restablezca mi alimentación, pues bueno, entonces ya, ya este, veré lo del tema de la menstruación. Entonces, pues ustedes saben de que me aventé casi un año compitiendo en fitness, hice cuatro competencias de fitness, esto fue durante el 2016, y en noviembre del 2016, que fue cuando hice mi última competición de fitness, Mr. Frontera, Mr. Frontera, aquí en Nuevo Laredo, esa fue mi última competición de fitness, entonces creo que fue, no que mentira, eso fue en julio, en julio del 2016, hice mi última competición de fitness, que fue en el Mr. Frontera, porque recuerdo justamente que tocó que era mi cumpleaños y fue la competencia de fitness. Entonces, pasó julio, pasó la competencia, pasó agosto, septiembre, octubre, ya estaba yo comiendo calorías normales, llegó noviembre y la regla no me llegaba. Entonces me empiezo yo a preocupar y digo, tengo que darle solución a esto. Entonces, fui al médico y el médico me hizo un chequeo general, o sea, me checaron todo, me checaron lo que es, me hicieron una bioquímica sanguínea, me hicieron un perfil hormonal, perfil tiroideo, me hicieron un montón de estudios, como quiera de todas maneras, si puedo abajo en la cajita de la descripción les dejo los estudios que me hicieron, pero sí me acuerdo que fue una biometría hemática, una bioquímica sanguínea y un perfil tiroideo, eso fue lo que me hicieron. Dentro del perfil tiroideo salió de ahí de que el doctor, yo no sé cómo, no sé cómo, pero es un médico muy bueno, el médico detectó ahí que yo traía una dieta muy baja en carbohidratos. En ese entonces yo todavía no era vegana, entonces mi hijo súbele un poquito a los carbohidratos, yo sé que te cuidas mucho y todo, ya estás comiendo normal, pero realmente aquí está reflejando el análisis de sangre de que te falta, o sea, te faltan carbohidratos, porque no sé cómo se dio cuenta él, pero bueno, ahí en la cantidad de glóbulos y de todo, él descubrió que me faltaban carbohidratos. Fum, me dijo, yo te puedo canalizar directamente con una ginecóloga y para mí la solución más fácil sería como que te canalizo con la ginecóloga, la ginecóloga te va a dar hormonas y fácilmente te va a venir la menstruación. Dice, pero no me gusta mucho la idea de darte hormonas, porque no va a ser de forma natural que te va a venir la menstruación. Entonces probablemente podemos corregirlo, podemos darle solución mediante cambios en la alimentación, entonces necesitas subir un poquito más los carbohidratos, sube más los carbohidratos y de hecho en ese estudio, yo les he platicado en otros videos, en ese estudio salió también que yo estaba teniendo broncas con el riñón por el consumo de proteínas de origen animal, por una elevada cantidad de proteínas. Y digo elevada cantidad de proteínas porque es como que no era lo que la gente comúnmente llama que era una elevada cantidad de proteínas, porque yo en ese entonces me desayunaba que si cinco claras de huevo, no comía snack, en la comida, en la hora de la comida me comía un pedacito de pechuga de pollo, mis vegetales, mis tortillas, en la tarde un yogur griego y en la noche me comía que si otra pechuguita de pollo o un huevo más o menos. Entonces no era así como que no era, era mucha proteína, pero ahí estaba apareciendo dentro del análisis de sangre de que yo estaba filtrando proteínas en la orina. Entonces el doctor me dijo bájale al consumo de proteínas de origen animal e incrementame la cantidad de carbohidratos. Vamos a hacer estos cambios en la dieta. Este, vamos a suplementar con hierro. También me dieron hierro porque, no sé por qué, digo, a pesar de que en ese entonces yo no era vegana, este, no estaba teniendo suficiente absorción de hierro, perdón, y me dieron hierro. Entonces hice esos cambios que me dijo el doctor, me dijo haz estos cambios y regresas para ver cómo seguiste. Y eso, como les digo, fue en el 2016. Para el 2010, eso fue en noviembre del 2016. Luego pasamos diciembre, pasó noviembre, se acabó noviembre, diciembre, brincamos hacia el año nuevo y en el 2017, si no me equivoco, 17, 18, sí. En el 2017 es cuando yo descubro el tipo de alimentación vegetariano o vegetariano estricto, vegano. Y decido yo hacer cambios completamente en mi alimentación. Decido dejar completamente las carnes, dejar completamente la carne, el pollo, el huevo, el queso, o sea, hacerme vegana prácticamente y para fines prácticos, valganme la redundancia. Entonces decido cambiar mi alimentación hacia una alimentación completamente vegana. y esto decido hacerlo por fines éticos más que por cuestión de la alimentación. Y empiezo yo a decir, bueno, a lo mejor este tipo de alimentación me puede ayudar a recuperar mi menstruación. Me esperé a hacer como que los cambios. Empecé con una dieta súper alta en carbohidratos, muy alta en calorías, poco más de las 2,000 calorías. Comencé, si ustedes son seguidores de aquí del canal, a lo mejor se darán cuenta o sabrán de que yo comencé comiendo muchos frijoles. O sea, en mi primer dieta yo comía una taza de frijoles en la comida, una taza de frijoles en la noche. De snack me comía helado de plátano y de desayuno me comía los pancakes o me comía avena o algo así. Esa era mi alimentación. Estuve un tiempo así. Empecé a tener así como que digestiones muy pesadas y como que no, me empecé a cambiar la dieta. Luego me pasé a una dieta más alta en almidones, que fue cuando les hice el video de la dieta del Dr. McDougall. Para todo esto yo seguía sin tener la menstruación y yo decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué no me viene la menstruación? Yo no entendía. Yo decía, bueno, porque despuésito de eso me hice estudios de sangre y estudios de la orina y todo. Y el problema del riñón, que era lo que más me preocupaba, porque yo ya tenía antecedentes de que me había puesto muy enferma de los riñones, que era cuando casi, casi que mis riñones dejaron de trabajar bien y empezaron a trabajar como al 30%. Entonces, más que lo de la menstruación, a mí lo que me preocupaba también era el tema de los riñones, que era algo muy delicado. Entonces, como les digo, durante ese año me hice analíticas y los riñones salieron súper bien, salieron de que estaban trabajando muy bien. Mi dieta ya era más alta en calorías, ya no hacía cardio en ayunas como lo hacía cuando, como en el año 2016, que durante el 2016 me la pasé haciendo cardio en ayunas y cardio en ayunas y entrenamientos muy pesados, dieta muy restrictiva. Entonces, yo no entendía. Yo decía, bueno, o sea, ¿qué onda, verdad? ¿Por qué si ya hice todos estos cambios en la alimentación? ¿Por qué no me repongo? O sea, ¿por qué no me recupero? O sea, no entendía yo qué era lo que estaba pasando. Entonces, dije, bueno, vamos a esperarnos. Me esperé algunos meses y para esto voy yo con una ginecóloga. A ver, ¿sí? Sí, sí, voy con una ginecóloga porque pues ya se me hacía mucho. O sea, ya tenía mucho tiempo de que no me venía la menstruación. Entonces, voy con una ginecóloga y la ginecóloga supuestamente venía muy bien recomendada y que muy buena y que no sé qué. Entonces, voy para hacerme un chequeo normal. Digo, bueno, voy a hacerme un papanicolau. A ver cómo ando. Y a ver si en el papanicolau se ve. Porque también me decía la familia, me decía mi hermana y mi mamá. Oye, a lo mejor este como que, pues a lo mejor ya estás entrando como que en la menopausia, ¿no? O no será como que menopausia temprana o algo así. Yo, pero no puede ser. O sea, apenas estoy en los 30. O sea, ¿cómo va a ser posible que ya esté entrando en la menopausia? O sea, yo creo que esto de la menstruación, esta ausencia de la menstruación es porque dejé pasar mucho tiempo. Y dicen que entre más tiempo dejas pasar, es como que no te va a venir inmediatamente. Entonces, yo decía que eso había sido consecuencia, ¿no? Porque yo durante, como les digo, mis competiciones de fitness fueron en el 2016. Y yo empecé a tener broncas con esto de la regla. Si no me equivoco. Como en el 2015. Sí, fue en el 2015. Porque las competiciones fueron en marzo. O sea, yo empecé en marzo del 2016. Entonces, sí, hagan de cuenta que esto empezó desde el 2015, las broncas. Entonces, este, total. Para no hacerles el cuento más largo. Fui con esa ginecóloga. Le platiqué a la ginecóloga mis broncas. O sea, yo fui y le dije, es que mire, yo competí en fitness. Y bajé mucho mi porcentaje de grasa corporal. Pero aparte, yo tomaba pastillas anticonceptivas. Y pues, las dejé de tomar. Y pues, yo creo que se me descontroló todo. Entre que dejé las pastillas anticonceptivas. Entre que bajé mucho mi porcentaje de grasa corporal. Luego después, a pesar de que empecé a comer saludable. Pues, seguía haciendo mucho ejercicio. O sea, entrenaba con las pesas. Seguía haciendo cardio. O sea, mi cuerpo estaba como que, como que no. O sea, mi cuerpo no respondía. Entonces, me dijo la doctora. No, pues, ¿tomaste ese esteroides durante tu etapa de competición? Y yo, no, no tomaba esteroides. ¿Segura que si no tomabas esteroides? Porque es importante. Porque a veces los atletas utilizan ayuda. Y yo, no. O sea, no, no tomaba esteroides. O sea, no, pero para nada. Me dijo, bueno, vamos a checarte. Me hicieron un, este... Me hicieron el papanicolau. Aprovechando que estaba ahí. Pero también me hicieron un eco intravaginal. O sea, ya ven que te ponen como que un aparato, te lo meten y te lo mueven ahí para estar viendo como que... No es como que te lo mueven así, pero sí como que te lo meten. Y es como que una camarita que ve cómo está tu útero por dentro y ve también cómo están tus ovarios por dentro. Entonces, ella vio mi útero y vio mis ovarios y todo. Y me dijo, tu útero está muy bien. Tu matriz está muy bien. Tus ovarios están bien. Me dice, los óvulos ahí están. Dice, no sé qué está pasando. No sé por qué no están bajando. Dice, pero ahí están. Dice, tú estás sana. Estás bien. No hay mucho de qué preocuparse o nada de qué preocuparse. Te voy a dar estas pastillas. Te voy a restar unas pastillas. Y vienes y recoges el papanicolau y vemos cómo andas. Y vemos cómo te has sentido con las pastillas. Entonces, en esa consulta yo sentí como que la doctora como que me atendió muy rápido. Como que no me atendió muy bien. Excepto por esa parte donde me dijo que yo estaba bien. Porque yo cuando nos sentamos ya en consulta yo le dije, pero estas pastillas, ¿qué son? O ¿cómo para qué son? Me dijo, no, pues es nada más para que te venga tu ciclo. Me dijo, me dio dos tipos de tratamiento. O sea, primero me dijo que eran unas pastillas para hacer que me viniera la regla ya. O sea, me dijo, te las vas a tomar y la regla te va a venir ya. Me dijo, y son pastillas. Y las primeras dos pastillas son fuertes. Es posible que los primeros días te sientas un poquito mal. Pero no es nada fuera de lo normal. Para mí es mejor hacerte que la regla te venga ya. Dijo, porque hay más peligro de que no tengas la regla. A de que, sí, o sea, hay más riesgos de que no tengas la regla a estas pastillas que yo te estoy dando. Entonces, dice, para mí es preferible que corres el riesgo con las pastillas a que no tengas la regla. Y yo así como de que, eso como que no me gustó mucho. Y me dijo, y luego estas, dijo, son pastillas anticonceptivas. Te las vas a empezar a tomar y con eso se va a regular tu regla. Y yo, doctora, pero ¿qué efectos secundarios tienen estas pastillas, estos medicamentos que me está dando? No, ninguno. Bueno, sí tiene, pero no tienes que preocuparte. De verdad que hay más riesgo en que no tengas la menstruación. Y yo así como que, bueno, es todo. Que nos vemos en la próxima consulta. O sea, me atendió así súper rápido. Yo recuerdo cómo me sentía en ese entonces porque ya tenía mucho tiempo que no tenía la menstruación. O sea, para mí ya era mucho tiempo, no sé. Para mí era como que, si esto había empezado en el 2015 y yo había ido en el 2017. Ya eran como que dos años de no tener la menstruación. Yo no me había atrevido a ir con ningún médico. Cuando finalmente me atrevió ir con una ginecóloga que me haya atendido así como que tan rápido, tan chafa, que no me haya resuelto mis dudas, no me dejó a gusto. Entonces salí muy triste de la consulta. Luego después me fui a la casa y con la receta que ella me había dado me fui e investigué qué pastillas eran las que me había dado. Y la pastilla que me había dicho que era de las más fuertes, era una pastilla que sí eran esteroides. En realidad era un medicamento esteroideo. Y decía ahí que sí tenía ciertos efectos secundarios. Efectos secundarios que a mí para nada me gustaba. Tampoco me gustaba el hecho de tomarme las pastillas anticonceptivas. Y depender de pastillas anticonceptivas para que mi menstruación volviera. Y ahora con tanta información que hay en internet. O sea, realmente. Y aún a pesar de que, o sea, siendo vegana y todo eso, o sea, obviamente que yo no me quería tomar algo así. Pero uno entiende que el veganismo es como que tratar de hacer el menor daño posible en tanto que sea posible. Yo sabía de que en determinado caso, o sea, en un caso muy grave yo me podía tomar las pastillas anticonceptivas porque eran necesarias para mi cuerpo. Pero también yo no me resignaba a la idea de que es que tengo que depender de pastillas anticonceptivas para volver a estar bien. O sea, ¿de qué se trata? O sea, no. Además de que yo siempre he tratado de llevar una sana alimentación. Siempre he tratado como que de llevar mi vida muy en balance. Y no me hacía, no me hacía clic el hecho de estar tomando medicamentos para, pues no medicamentos, ¿verdad? Pero hormonas para controlarme, para estar bien. Entonces, no me tomé las pastillas. Ernesto me dijo, es que tómatelas, es que mira que las necesito. Le digo, no. Le digo, déjame intentar haciendo más cambios en mi alimentación y ver qué me funciona. O sea, no puedo esperar también de que si yo dejé pasar dos años de no tener la menstruación, que la menstruación haga un cambio en la alimentación, haga un cambio en la dieta, en el estilo de vida y que la menstruación me llegue. Ay, ya me llegó mañana. Bueno, entonces, Ernesto, bueno, yo te apoyo. O sea, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero para esto quiero platicarles otras cosas que la gente no platica de las personas que no tienen la menstruación. Y creo que para mí sí es importante platicarlo aquí en el canal porque son como que cosas que nadie dice, ¿no? No es nada más el hecho de no tener la menstruación, sino es todo lo que sucede y cómo te sientes. Por ejemplo, a mí me pasó o a mí me pasaba de que yo no tenía la menstruación y no es, es como, yo sé, o sea, esto es como que muy explícito. Lo siento si hay hombres aquí que estén como que escuchando la plática que estoy dando, pero esto es como que un tema muy de mujeres. Y bueno, si son hombres, si tienen hermanas, si están pasando por esto, si tienen familia y están pasando por esto para que ustedes traten de apoyarles. Y pues igual y a lo mejor este video les sirve, pero no es con el afán de generar morbo ni de crear morbo, sino que de poder ayudar de alguna manera, de poder contribuir. A mí durante todo este tiempo, o sea, que yo no tuve la menstruación, que yo me mantuve como que en una dieta de restrictiva, mientras competía en fitness, mientras no aceptaba la idea de volver a subir de peso, a ganar grasa y todo eso, a mí la verdad me afectó mucho en mi relación de pareja, o sea, mucho, mucho, mucho. En el estricto sentido de que nosotros, por ejemplo, a mí ya no me apetecía estar con mi esposo, o sea, y no porque no lo amara, o sea, yo amo mucho a mi esposo, o sea, lo amo, lo quiero. Para mí él es un hombre muy guapo, o sea, es el amor de mi vida, es la persona con la que yo me casé, pero por alguna extraña razón yo no tenía apetito sexual. O sea, no es como, como, como antes de que yo me sometiera a estas dietas restrictivas, a mucho ejercicio, mucho cardio, era como de que de repente, un día sí, sí, de la nada, así como que tengo ganas. Y así como que, bueno, pasaba. Y este, era como que a la semana, no sé, tres veces, cuatro veces, algo así, algo de ese estilo. Y ahora, con todo lo que pasó, o sea, de las competencias de fitness, era como de que nunca tenía ganas, o sea, ni por aquí me pasaba, o era como de que él me decía y yo como de que, pues bueno, como que vamos. Pero era como que más por obligación, y no porque no lo amara, era simplemente que me sentía como, como les diré, como que no, como que no sentía ese deseo. No lo sentía, honestamente. Y, 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 y el estar, el estar con él era como que, bueno, pues es que sí, lo amo, soy su esposa, y pues, pues tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que ser. Y eso no es normal. Cuando tú amas a tu pareja, cuando tú amas a tu esposo, lo normal es, es querer estar con esa persona. ¿Por qué? Porque es una conexión con esa persona. Yo no sé quién me esté viendo, o sea, no sé si me están viendo jovencitas o, o no, pero bueno, si tú ya eres una persona adulta, esto es algo que, que afecta, o sea, afecta hormonalmente, o sea, no es nada más el hecho de que ya no tienes la regla. De hecho, muchas pueden decir, ah, qué padre, ya no tienes la regla y no corres el riesgo de que te embarazas y puedes tener relaciones sin protección y cosas así. Este, si tienes una, una pareja estable o estás casada o así, y no tienen planes tener hijos. Este, pero no, o sea, no es padre porque no tienes la regla y todo el sistema hormonal se ve afectado, o sea, para mí sí era importante, para mí sí era importante porque era, para mí el hecho de estar con mi pareja no es nada más el hecho de tener relaciones, sino es, es el estar cerca de tu pareja, es poder compenetrarte con tu pareja. O sea, no es, para mí el tener relaciones no es como que nada más tener relaciones, es hacer el amor. Para mí eso es, es bonito, es bello, es, es estar con tu pareja, es abrazarla, es terminar, es terminar abrazándolo, besándolo, es acercarte con él, es, es una conexión muy especial. Entonces, yo me sentía jodida, jodida, me sentí jodida después de que terminaron las competencias de fitness, después de que la menstruación no me devolvió, yo lloraba durante mucho tiempo, yo, 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 yo le pedí a Dios, yo decía, Dios, que me, que me vuelva la regla, Dios, quiero estar bien, Dios, quiero ser la esposa que mi esposo quiere. Han sido tiempos muy difíciles, la relación se ha visto muy fragmentada, la verdad, después de que pasó todo eso, lo de las competencias de fitness, que no me volví a la regla. Sí tengo que sincerarme con ustedes, o sea, había momentos en que mi esposo me decía, estás bien bonita, tienes un cuerpo muy bonito, estás como tú quieres estar, te ves muy bella, pero de qué me sirve si no te puedo tocar, de qué me sirve si, si, si tú no me deseas, si tú no quieres estar con, conmigo. Incluso él llegaba a decir, es que entonces no te gusto, es que entonces, ¿qué está pasando? La relación se vio muy fragmentada y yo, la verdad, me sentía muy mal, me sentía, sentía que, que yo no era la mujer que, la mujer para él, ¿me entienden? Sentía como que yo iba, decía mi ejercicio, cuidaba mi alimentación y todo, pero que yo no, no podía darle felicidad a mi esposo porque esa parte, esa parte del deseo, esa parte del estar con él, como era en el pasado, que yo era muy fogosa, que yo vibraba en la relación, ya no, o sea, yo ya no era esa mujer. Entonces, siempre digo de que el bajar tanto mi porcentaje de grasa corporal, de someterme a dietas tan restrictivas, el fitness a mí me jodió en lo, en lo, en lo íntimo, mucho. Y no solo eso, sino que muchas cosas, o sea, mi piel, mi cabello, ahorita todavía, todavía tengo la piel, como que se está medio, se está viendo medio raro, a ver. Pues qué barbaridad, nos agarró la oscuridad, la verdad, se va a ver muy mal este video, siento que es por la ausencia de luz y está esa luz que está cayendo de mi foco, de la recámara, que me está haciendo la vida de cuadros. Y justo en la parte más importante, pero bueno, quiero, quiero, este, quería platicarles un poquito más de cómo estaba toda la situación, no me gusta nada, nada como se está viendo, pero es que ya es de noche. Pero bueno, necesito acabar de hacerles este video. Entonces, no era nada más el hecho de no tener la menstruación, era el hecho de que mi cara, mi piel, mi cara, mi piel, mi cabello, todo, todo. Hagan de cuenta que era como, imagínense como, como si se estuvieran marchitando ustedes, como una flor que se va secando así, así me sentía yo. Entonces, yo decía de que es que tengo que poder hacer algún cambio, o sea, tiene que haber algo que mejore mi situación. Me siento fatal de que se vea la, se vea la cámara así, lo siento mucho, pero es que, o sea, no escogí el mejor día para hablar de esto. Entonces, yo, yo empezaba a hacer cambios, ¿no? Así que subía más, subía más grasas, comía más aguacate, comía más, más nuez de la India. De hecho, en el último tiempo supieron ustedes de que me dio un brote en la cara, así de muchos, muchos granos, porque yo estaba como que haciendo cambios, cambios de que más, más grasa, más grasa, o más carbohidrato, más carbohidrato, más fruta, más esto, más... Entonces, hice un montón de combinaciones porque yo en mí desespero de que me llegara la regla. Yo quería que me llegara la regla de forma natural. Voy a acabar de platicarles. Si quieren, no vean mi cara, ni vean cómo se ve la imagen de fatal. Voy a acabar de platicarles, este, no importa que nos agarre la oscuridad, porque creo que este tema no es tanto de ver, sino es de escuchar, de escuchar y de echarle un poquito de cabeza si es que ustedes están pasando por esta situación. Total, pasó, esto fue en el 2017 cuando yo voy con la ginecóloga. ¿Fue en el 2017? Sí, fue en el 2017, fue en el 2017. Sí, así es. Sí, como que me hago bolas con las fechas. El caso es de que no, o sea, yo quería seguir como que intentando, seguir intentando por mí de ver qué tipo de alimentación iba a llevar, o sea, moviéndome las calorías, moviéndome los tipos de alimentos. Y yo le pedía a Ernesto así como que tenme paciencia, por favor, tenme paciencia. Yo sé que lo puedo lograr, o sea, yo sé que puedo llegar de forma natural a recuperar mi menstruación, ¿no? Porque más que desear recuperar la menstruación, lo que queríamos nosotros era que hormonalmente yo me sintiera bien. Para nosotros en pareja poder estar bien, ¿no? Y pues, obviamente, también yo estar bien de que mis hormonas, mi cabello, mi piel, mi todo, estar como debe de ser. Total, durante el 2017 me hice vegetariana, vegana, o sea, vegetariana estricta, ¿verdad? Digo vegetariana estricta, pero pues ustedes saben que soy vegana. Entonces, este, pues, como les digo, jugando con los alimentos de que más carbohidratos, más grasas, este, como les decía, incluso por el tema de las grasas me salieron así que brotes en la cara de granos. Ya eso fue a final del 2010, al final de este año 2018, porque estuve, o sea, durante el 2017 y 2018 jugando con las dietas para ver qué me servía, mi mamá me decía, es que tienes que comer aunque sea huevo, es que come carne, es que a lo mejor te falta la carne, a lo mejor te falta, este, el pescado, o mínimo huevo, mínimo queso, cosas así. Y yo de que no, es que no, o sea, porque cuando, cuando yo volví a comer normal, o sea, cuando salí a las competiciones de fitness y el doctor me revisó, el doctor me decía, pues es que bájale a la carne y bájale a las proteínas animales, incrementa los carbohidratos. Entonces, el problema no eran las proteínas animales, o sea, el problema no era la proteína, la ausencia de proteína, no iba por ahí. El problema iba o por la falta de carbohidratos, o por la falta de grasa, o por el exceso del ejercicio, el exceso del estrés, por ahí, por ahí, por ahí iba el asunto, ¿no? Entonces, total, en 2017 fue el estiralla floja, estiralla floja, espérame tantito y espérame tantito. Y pues no, total que no se logró, o sea, mis hormonas no se regulaban, yo seguía sin estar como que yo casi no tenía apetito sexual, o sea, sí, obviamente no voy a decir de que, de que pues yo no, no hacía mis, mis funciones como esposa, o sea, sí lo hacía, y no es como que mis funciones, ¿no? Porque pues no es como que, ajá, tienes que hacerlo. Pero realmente yo, yo quería hacerlo, o sea, realmente yo quería estar con mi pareja porque para mí era como que esa compenetración, como les digo. Entonces, no es de que nunca sucediera, pero era así como que una vez a la semana. Llegamos a estar de que una vez al mes. Entonces, se imaginan la frustración de él y mi frustración también. Mi frustración y mi preocupación de que, oye, pues, a lo mejor se puede ir con alguna otra mujer o cosas así. Entonces, para mí sí era importante. Se ve súper fatal la imagen. Total, todo el 2018 fue así. 2017, perdón. 2018 volví otra vez a querer consultar. Fui nuevamente, fui nuevamente a consultar al médico y me volví a decir lo mismo. Es que te voy a dar pastillas anticonceptivas para regularte el ciclo hormonal y quién sabe qué tanto y no. Yo dije, yo no me voy a tomar las pastillas anticonceptivas. Lo siento mucho. No. Me hicieron como quiera exámenes de bioquímica sanguínea, biometría hemática, este, todo. Todo salí bien. Todo salí bien. Todos mis estudios salieron bien. O sea, yo no entendía por qué rayos no me llegaba la regla. O sea, estaba entrenando en el gimnasio fuerte, todo. O sea, pero la regla no venía. O sea, no venía. Entonces, también durante el 2018, este, vuelvo a hacerme cambios en la dieta. O sea, me bajo la cantidad de proteínas, me incremento más la cantidad de carbohidratos, me incremento más la cantidad de grasas. Cuando hablo de estos cambios es de que frijoles, o sea, proteínas para mí son mis frijoles, carbohidratos más frutos, o sea, mucha, mucha fruta, grasas, meto semillas de girasol, semillas de calabaza, nuez de la india, cacahuates, más grasas. Entonces, rondaba en una dieta de más o menos 1,700 calorías, 1,800. Es que no, o sea, llegó un tiempo en que yo ya no contaba calorías, sino que más o menos 1,700, 1,800. Nunca he sabido más o menos cuántas calorías quemo en el entrenamiento. Entonces, este, porque yo entreno con pesas, eso nunca lo he dejado. Lo que sí es que a veces quito el cardio, a veces pongo el cardio. O sea, depende. Entonces, este, durante el 2018 voy también con un médico y le vuelvo a decir, le vuelvo a decir, doctor, es que no me llega la regla. Este, yo como súper saludable, como todo vegetariano, este, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, me vuelven a hacer otros estudios. Me vuelve a hacer otra vez el doctor una biometría hemática, una bioquímica sanguínea. Pero además de eso, me pide un perfil tiroideo. Entonces, me checa y todo. Y me dice, mira, aquí lo que está pasando. Y dice, es que te falta, te falta hierro. Me dice, está saliendo con que te falta hierro. Y yo, ay, ¿cómo puede ser que me falte hierro? Así como un chorro de frijoles. Me dice, nada más, chécate tus manos, cómo están tus manos. Y me checo las manos y las manos estaban amarillas. Amarillas, amarillas. Me dice, unas manos amarillas son indicativo de que te falta hierro. Entonces, me vas a suplementar por tres meses con hierro. Yo te voy a dar este suplemento. Te lo vas a tomar y este suplemento de hierro te va a dejar reservas suficientes para que si no estás obteniendo el hierro de los alimentos, pues ya tengas ahí reservas. Entonces, a mí me cae el 20 de que probablemente la razón por la que yo no estaba absorbiendo el hierro es que yo comía mis legumbres y todo. Y luego siempre me tomaba un café. Y ustedes saben que si tú tomas café, té o Coca-Cola, después de los alimentos ricos en hierro, el hierro no se absorbe. Entonces, esa era una, ¿no? Esa era una. Y luego también, este... ¿Qué otros cambios hice yo en la alimentación? Bueno, me pasó lo de las semillas y nueces, de que me dieron mucha alergia. Tuve que quitarlas. Incrementé la cantidad de semillas de girasol, semillas de calabaza. Y agregué pasas también. También, y también agregué nueces en la alimentación. No sé exactamente en cantidades cuánto, pero por ejemplo, les voy a decir, me como medio aguacate, medio aguacate en una comida y me como una taza completa de ese tipo de semillas y nueces. Esto es durante el 2018. Estamos ya en 2019. ¿Y qué otro cambio hice? Ah, uno de los cambios más importantes que hice. Yo sé que este video se está haciendo como que muy largo, pero es más o menos para que ustedes vean todo lo que yo tuve que jugar, todos los cambios que yo tuve que hacer para restablecer mi menstruación. Esto no lo había hablado nunca en el canal. En el canal nunca les había dicho que yo no había menstruado. Mi menstruación apenas me acaba de regresar en este año. Entonces, quiero platicarles de que, de los cambios que siento yo que me ayudaron a mí más para restablecer mi menstruación. Y, este, uno de los cambios que creo que es uno de los más importantes fue que yo estaba obteniendo mis omega-3 de las semillas de linaza y de las semillas de chía. Entonces, por ayer había estado escuchando de que no, que las omega-3 no se absorbían bien de ese tipo de fuentes, fuentes vegetales, perdón. Y, me animé a comprarme cápsulas de omega-3, pero de alga. Entonces, empecé a tomarme esas cápsulas de omega-3 y, este, y otro de los cambios muy importantes que hice en mi vida y yo sé que no sé si tenga que ver o qué, pero fue acercarme a la religión cristiana. Y, este cambio, yo se los juro y se los prometo que a partir de que yo empecé a ir a la iglesia cristiana, algo pasó, o sea, algo pasó en mis hormonas. Esto sí como que, esta información es como que muy explícita, pero tengo que darla. Yo, generalmente, por ejemplo, mi ropa interior salía limpiecita, o sea, ni una manchita, ni una gotita de nada, o sea, durante toda la época que estuve sin tener menstruación, mis panties así de que me lo quitaba y me lo ponía y el panty salía limpiecito, o sea, ni una gotita de nada, y eso no es normal. O sea, no es normal de que el panty no tenga ni una manchita, o sea, generalmente nuestro aparato reproductivo debe estar bien lubricadito, debe haber ahí, este, pues, lubricación, ¿no?, normal, o cuando estás como que en tus épocas más fértiles, tiene que haber así como que un tipo moquito, algo así, y eso no me pasaba a mí. Entonces empiezo yo a ir a la iglesia cristiana y es demasiado, demasiado, demasiado coincidencia de que empiezo yo a ir a la iglesia cristiana y empiezo a abrirme, abrir mi fe y todo hacia Dios y justamente, justamente empieza a pasar eso, o sea, empiezo a tener otra vez como que, pues, ahí, ¿verdad?, ciertas manchitas en el panty, se empieza, empieza a ver ahí como que pruebitas, ¿verdad?, de que ya empieza a trabajar las hormonas más o menos bien, más o menos bien. Y continúo yo tomando mis cápsulas de omega 3, continúo yo comiendo, empiezo a comer un poquito más, o sea, ya traía yo como una dieta como así de 2,000 calorías y empiezo a comer todavía un poquito más, 2,100, más o menos. No digo que yo cuente las calorías, pero yo sé, chicos, yo sé lo que yo como y yo sé cuando estoy comiendo de más y yo sé cuando estoy comiendo de menos y yo sé más o menos las cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo como? O sea, ¿qué es lo que como en la actualidad? Y qué es lo que creo que, digo, no sé, yo les paso todo el dato y todo el tip como que por si acaso les llega a servir, pero yo, por ejemplo, como muchos frijoles, o sea, yo me puedo comer en el día más o menos como una taza y media de frijoles, yo como fruta, me como tres plátanos al día, una manzana, una taza de fresas, me como un medio aguacate, me como una taza de semillas y nueces y como muchas verduras, muchas verduras, que si no, palitos, calabacitas y todo eso. Pero siento yo que los últimos dos cambios que fueron los más importantes, los más trascendentales fue volver a mi fe cristiana porque yo le pedía mucho, mucho a Dios, le pedía de que me volviera la regla, de que yo necesitaba estar bien, de que yo necesitaba, necesitaba ese cambio en mi vida para poder estar mejor en mi relación de pareja. O sea, no es de que nosotros nos hayamos dejado de amar o que hayamos tenido problemas, pero yo necesitaba esa conexión con mi pareja. Entonces, a mí no solamente es el problema de no menstruar, sino que yo sentía, me sentía alejada, no me sentía tan mujer, no me sentía, me sentía como una persona, no como una mujer, o sea, ni hombre ni mujer, o sea, así. Entonces, es importante, es importante tener la menstruación, no es normal no tenerla. Yo sé que a lo mejor mucha gente va a decir que por qué nunca lo hablé, que por qué nunca lo dije en el canal, porque para mí, ¿cómo iba yo a hablarles o decirles de que cómo recuperar la menstruación si ni siquiera yo la tenía? De hecho, mucha gente me preguntaba que cómo les es para entrenar en esos días y me sentía muy hipócrita decirles, pues es que yo no dejo de entrenar, o sea, yo sigo yendo a entrenar. O sea, no es de que les quisiera mentir, pero no estaba yo en una posición de cómo dar un consejo. Incluso en el canal me llegaban a preguntar, oye, ¿usas la copa menstrual? ¿Cómo te cuidas? O sea, y me sentí así como que mal. Lo de la copa menstrual nunca lo contesté. Lo de que cómo nos cuidamos, pues no nos cuidamos, porque realmente yo no tenía menstruación. O sea, me siento mal, porque no podía yo como darles un ejemplo y tampoco quería hablar de esto, de qué es lo que estoy haciendo, cómo estaba haciendo para tratar de volver a mi menstruación, volver a estar saludable, porque yo no quiero ser un mal ejemplo para la gente que me sigue. El ejemplo que yo quería darles era al día de hoy, cuando ya estoy bien, o sea, cuando ya he restablecido. No digo que ya está al 100%, pero ya puedo hablar de esto y ya puedo decirles, oigan, ya estoy menstruando, o sea, ya. Entonces, creo que una de las detonantes que puede ser por las que uno no puede menstruar a veces es porque a lo mejor pasas mucho estrés, a lo mejor te ejercitas demasiado, comes muy poco. Este video da para mucho, mucho más. O sea, hay mucho más que yo quisiera compartirles, pero creo que lo más importante y que a lo mejor muchas de las veces nosotros dejamos de lado es también la parte espiritual. La parte espiritual, yo no sé si la gente que está aquí cree, pero yo de verdad, de verdad, yo le atribuyo mucho a que mi menstruación regresó a partir de que yo me acerqué a Dios. Y no digo que regresé a la fe cristiana porque yo no soy, o sea, nunca fui cristiana, o sea, yo era católica, pero de verdad, amigos y amigas, algo cambió, algo cambió cuando yo me acerqué a la iglesia. Dios sabía que yo tenía este problema. Les digo, cuando a finales de este 2018, yo recuerdo la última noche que yo fui, fue un 31 de diciembre, fue el 31 de diciembre que yo fui, me acerqué a la iglesia y lloré y yo estaba agradecida y yo sentía mi corazón finalmente en paz. Me acuerdo que, me acuerdo que el pastor nos dijo, vengan, yo sé que es 31, yo sé que tienen familia, yo sé que tienen visita, yo sé que tienen cosas que hacer, pero vengan a dedicarle este día a Dios y verán qué bien se van a sentir. Y recuerdo que yo fui a la iglesia y todo e incluso nos dijo, vénganse si andan fodongos y luego después se van a ir a arreglar, vénganse si. Yo andaba vestida normal de civil, no andaba arreglada, pero no andaba lista como para la noche del 31. Entonces fui, oré, canté, agradecí, regresé a casa, recuerdo perfecto que me metí a bañar y recuerdo perfectamente, y yo sé que es demasiada información, chicos, pero yo recuerdo perfectamente que yo me quité mi ropa interior y yo vi en mi ropa interior que había así como que, como cuando estás en tus días más fértiles que está así como que ese tipo moquito, o algo así, sé que es mucha información, pero yo tengo que decirlo, y yo vi y yo dije, Dios mío, esto es como cuando ya me va a llegar la regla, o sea, es como que dentro de los días antes de que me vaya a llegar la regla, estoy segura de que ya me va a llegar la regla, o sea, estoy segura. Y recuerdo que se me vino a mi mente inmediatamente el hecho de que había estado yendo a la iglesia, o sea, me cayó así, como que así de repente, y empecé a llorar. Dentro de la regadera empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a agradecerle a Dios, empecé a decir, gracias Dios, gracias, o sea, tengo mucho tiempo esperando este momento, o sea, tenía tanto tiempo pidiéndole a Dios que me regresara la regla, que yo me volviera a sentir una mujer normal, que volviera a sentir ese deseo hacia mi pareja, que me volviera a sentir una mujer en toda la extensión de la palabra, y recuerdo que le agradecí, y recuerdo que sentí como que, como que todo tuvo sentido para mí en ese momento, y dije, es que he hecho tantos cambios, o sea, cambié, que si más carbohidratos, que si más grasas, que si quita esto, mete lo otro, que si no es de la India, que si semilla de girasol, que si semilla de calabaza, que si, hice todas, todas las cosas sabidas, y por haber, tratar de hacerlo de manera natural, ya lo último que hice fueron las cápsulas de Omega 3, y el hecho de acercarme a la iglesia cristiana, no era con esa intención, o sea, era porque yo ya tenía esa necesidad de acercarme a Dios, a Cristo, y como les digo, esa noche yo supe que había sido Él, yo supe que había sido Él, no sé, mucha gente va a decir, a lo mejor era eso, a lo mejor era el Omega 3 que te faltaba, no creen que era demasiada coincidencia, que yo ya había hecho de todo, me había subido las calorías, me había, había, este, cambiado de que si dejé las carnes, y empecé a comer vegetariano, más, más proteínas, o sea, mucha cantidad de, de frijoles, de garbanzos, de lentejas, no funcionaba, más grasas, más aguacate, más semillas, de todo tipo, que si semilla de chía, que si semilla de girasol, que si semilla de calabaza, que si no es de la India, que si cacahuates, que si más frutas, menos frutos, o sea, hice todo, hice todo, y voy, y me acerco a la fe cristiana, y voy, y le entrego mi corazón a Dios, y así, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, no digo que de hoy a mañana, pero, en dos semanas, de haberle entregado mi corazón a Dios, pasa esto, o sea, para mí fue como que, en verdad, Dios todo lo puede, o sea, Dios todo lo puede, ahora, esto no aplica, si eres una persona, que está restringiendo calorías, si eres una persona, que eres bulímica, si eres una persona, que eres anoréxica, si no estás haciendo todo por ti, si no estás haciendo todo lo posible, por establecer tú, por establecer tu menstruación, por establecer tu regla, voy a, este, yo sé que a lo mejor, muchas personas se van a ir de aquí, porque a lo mejor están esperando la panacea, o están esperando la receta mágica, pero si ya llegaste aquí a este canal, y a este video, tratando de restaurar tu menstruación, de todas maneras, voy a tratar de alguna manera, de hacer algún, algún, manual, algún escrito, algo, algo que yo te pueda dar, como que, diciéndote más o menos, qué es lo que yo como, más o menos, cómo es mi estilo de vida, porque yo no he dejado de entrenar, o sea, no he dejado de hacer mis, mis pesas, sigo haciendo mis pesas, sigo haciendo mi cardio, ya no es un cardio tan intenso, pero sí, sí, sí tienes que saber que mi dieta, no es una dieta restrictiva, o sea, yo como intuitivo, como de todo, lo que sí es, es de que yo sí he probado, de que más, más, este, legumbres, menos legumbres, más papa, más boniato, más boniato, más camote, como le llaman en otras partes, muchos vegetales, más semillas y nueces, más grasas, o sea, yo misma, yo por mí misma, tuve que hacer muchos cambios, y ver como que esto sí, esto sí, esto no, y no nada más como que, como que hacerlo durante una semana, no me funcionó y lo dejo, sino que hacerlo por un tiempo, y también ver de que, poco a poco, he ganado un poco de peso, poco a poco he perdido un poco de definición, pero no es como que, ay, engordó un chorro, o sea, no, ha sido como que subí a lo mejor un kilo, dos kilos de más, pero que era necesario para mí, es necesario, porque no es saludable, no tener la menstruación, entonces, ya se hizo de noche, yo creo que voy a tener que cortar este video aquí, pero quiero hacer otro video, y quiero hacer un mejor video, haciéndolo como que de día, platicándoles, a lo mejor, con más detalle, fechas y todo eso, este, por favor, háganme saber en los comentarios, qué les pareció este tipo de video, quisiera hablar con más detalle de, de esto, a lo mejor, es que Chihuahua, o sea, hubiera querido hacerles el video más de día, pero, era la hora en que podía hacerlo, entonces, espero que esto les sirva, no es la panacea, o sea, no, no, no quieran encontrar la panacea aquí, aquí realmente lo que hay, es una persona que, durante mucho tiempo, vivió frustrada, porque no regresaba a la regla de forma natural, pero sí se puede que la regla, regrese de forma natural, y no es necesario consumir proteínas de origen animal, para que ustedes estén menstruando, y si ustedes son vegetarianas, o veganas, digo vegetarianas, porque pues también hay gente que puede ser vegetariana, o vegetariana estricta, y no necesariamente vegano, porque vegano es otra cosa, este, que estén pasando por esto, el no tener la menstruación, no tiene nada que ver con ser vegano, no tiene nada que ver con ser vegetariano, el problema está en que si tú, durante mucho tiempo, estuviste restringiendo tus calorías, si tuviste una dieta muy restrictiva, y dejaste pasar mucho tiempo, sin tener la menstruación, entre más tiempo pase, más tiempo se va a tardar en volver, entonces, yo dejé pasar, fíjense, yo desde el 2015, 16, pónganle que 2015 no mucho, porque fueron como que, septiembre, octubre, noviembre, a ver, julio, a ver no, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y luego todo el 2016, y 2017, si, como más o menos, como dos años y piquito, entonces, luego ya restablezco yo mis calorías, empiezo a buscar esto, a buscar lo otro, y todo lo que ustedes quieran, este, y ya, pero, no es imposible, si es posible restablecer la regla, con una dieta vegetariana, no, obviamente, no restringiendo la cantidad de calorías, obviamente, comiendo suficiente cantidad de, de proteínas, vegetales, comiendo carbohidratos, comiendo suficientes carbohidratos, suficientes grasas, puedes combinar el ejercicio, pero si tienes que comer suficiente, no debes estar como que restringiendo alimentos, o grupos de alimentos, porque las grasas son necesarias, obviamente, no grasas saturadas, obviamente, ustedes saben que yo no como ningún tipo de aceite, que yo no como guarradas, que yo no como chucherías, o sea, yo como saludable, como sano, como completamente vegetariano, no como proteínas animales, este, pero, yo creo que hay algo muy importante, o sea, lejos también de que ya estés comiendo tus calorías, que estés comiendo todos los alimentos, el factor estrés, también influye, el factor sueño, también influye, pero también creer en algo, y de verdad, como cita un pasaje de la Biblia, no solamente de pan vive el hombre, sino también de fe, entonces, pónganse en las manos de Jesucristo, pónganse en las manos de Dios, Dios nos escucha, Dios nos ve, pero, pero, de verdad, acérquense, de verdad, entreguenle su corazón a Dios, y Dios, esta es una palabra, estas son unas palabras que me dijo mi hermana, y ella me lo dijo, y fue algo que se me quedó bien grabado, y ella me dijo, para Dios, no hay imposibles, porque recuerdo que también yo le había platicado, de que cómo era, cómo era que nosotros nos íbamos a, cómo era que mi esposo y yo íbamos a tener familia, si yo no menstruaba, o sea, nosotros, también mucha gente en el canal, que por qué no me embarazaba, que por qué no me embarazaba, o cómo les iba a decir, que por qué no me embarazaba, si no estaba menstruando, claro que yo les iba a decir, que no estaba dentro de nuestros planes, porque no me iba a poner a darles detalles sobre de eso, pero recuerdo las palabras de mi hermana, y ella me decía, yo le decía, es que cómo me voy a embarazar, y ella me decía, recuerda que para Dios no hay imposibles, y se me pone la piel chinita, y me dan unas ganas de llorar, porque digo, de verdad, para Dios no hay imposibles, entreguenle de verdad su corazón a Dios, pónganse en oración, en oración con Dios, pídanle con todas sus fuerzas, si ustedes están pasando por este problema, pídanle con todas las fuerzas de su corazón a Dios, y díganle, Señor, yo ya estoy haciendo mi parte, yo ya estoy comiendo suficiente, estoy comiendo la cantidad de calorías que mi cuerpo necesita, no estoy restringiendo ningún tipo de alimento, ayúdame Señor, ayúdame por favor a que mi cuerpo sane, ayúdame por favor a volver a estar saludable, ayúdame a tener mi menstruación, ayúdame a sentirme una mujer normal, y créanlo, pídanselo, y Dios, Dios se los va a conceder, porque para Él no hay imposibles, pero de verdad, pídanselo de corazón, entreguenle su corazón a Dios, y verán que así va a ser, entonces me despido, me despido con esta calidad horrible de video, lo siento mucho, empezamos muy bonito, y terminamos así, espero que este video les haya gustado, déjenme los comentarios en la parte de abajo, déjenme todo lo que necesiten, saber, ver si hay manera de cómo hacer yo algún, no sé, alguna platiquita, digo, algún documento, donde les ponga ahí en ese documento, qué es lo que estoy comiendo, cuánto tiempo entreno, o sea, todo lo que pueda hacer, que les pueda servir, que les pueda ayudar, yo haré todo lo posible por hacerlo, los quiero muchísimo, espero que, espero que puedan comprender, por qué no hablaba de este tema en el canal, espero que no me juzguen, espero que no, no lo tomen a mal, si en algún momento les contesté, que sí, sí estoy yendo a entrenar, aunque ande así, o sea, porque para mí era muy difícil, yo no podía hablarles de esto, y de todos los problemas que yo estaba teniendo por esto, pero bueno, los quiero muchísimo, les mando un besote, espero que este video les sirva de algo, déjenme todo lo que quieran saber en la parte de abajo, en los comentarios, que yo lo voy a leer, y les voy a contestar, nos vemos en el siguiente video chicos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!